Si lo decimos, seguimos pues en esta final del torneo de futbolito Bueno, corregimos, esta es la semifinal, no la final, sino la semifinal Igual que en el torneo de futbol 8, corregimos que es la semifinal 0-0 En esta semifinal del torneo de futbolito Allianz se fiel Y ya está. Semifinal, esta es la semifinal, nos habíamos equivocado, creíamos que era la final, pero lo que pasa es que ahora ocho días por la lluvia no se hizo esta semifinal, se jugaron algunos partidos pero no se jugó la semifinal y se está jugando el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.